La gracia del cielo La gracia del cielo Te mueves mejor que la sola Y tienes la gracia del cielo La noche en tu pelo Mujer española Olé, olé Tus ojos son tan pintureros Que cuando los miro de cerca Prendido a su embrujo Soy tu prisionero Olé, olé La envidia que tienen las flores Pues llevas esencia en tu entraña Del aire de España Haría dolores Olé, 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 olé Por linda y graciosa te quiero Y en vez de decirte un piropo María dolores Te canta un bolero Olé Olé, olé Olé, olé Gracias por ver el video.